Fundada en 1973 como el primigenio Laboratorio de Análisis y Verificaciones Industriales, se celebró el 50 aniversario del Instituto de Investigaciones Químicas de la Facultad de Ciencias Puras y Naturales de la UMSA. Hoy es un instituto independiente que aporta las investigaciones y desarrollo de la ciencia y tecnología en Bolivia. A este acto asistieron varios investigadores como autoridades de la universidad. El Instituto de Investigaciones Químicas está ligada a la carrera de ciencias químicas y contribuye en la formación de profesionales químicos. Estudiantes que han transitado por sus laboratorios, han transitado por sus proyectos, hoy en día ocupan espacios laborales en el ámbito académico, en el ámbito empresarial, en el ámbito productivo, y ellos se constituyen en nuestra Carta de Presentación de la Academia de Ciencias Químicas. El rendimiento del Instituto de Investigaciones Químicas se mide continuamente a través de una cantidad considerable de publicaciones en más de 80 revistas indexadas y trabajos de tesis de grado generados por sus proyectos de investigación. Todo este panorama le ha permitido al Instituto de Investigaciones Químicas obtener la real acreditación. Por eso es el sitial que ocupa el Instituto de Investigaciones Químicas, tal vez como el mejor Instituto de Investigaciones Químicas en el país. Ese reconocimiento se lo merece. De igual forma se hizo entrega de reconocimientos a distinguidos ex directores del Instituto. El reconocimiento es la memoria del corazón. Y aquí encontramos a 10, 11 directores en realidad que son reconocidos por su esfuerzo y dedicación. En estos 50 años han marcado historia. Esos 50 años que decía que es la suma de la razón, el corazón y el espíritu. Ese espíritu que nos da amor. Pero hay hombres y mujeres, decía, que construyen. Por eso es parte del reconocimiento de la historia. Nosotros, como gestión rectoral, creemos que los institutos son el instrumento de la trascendencia, pero a partir también de la suma entre academia, investigación, institutos. Estos 50 años marcan la diferencia. Hay que transformar este país y lo vamos a hacer a través del conocimiento. Y por eso hay que caminar, unidos, para proteger lo que amamos. ¿Y qué es lo que amamos? Al pueblo boliviano como universidad. Como autoridades amamos a nuestra familia universitaria. Amamos la Universidad Mayor de San Andrés, donde hay docentes, que es nuestra familia. A los estudiantes, que es nuestra familia. A la parte administrativa, que es nuestra. Por eso debemos caminar unidos, para proteger lo que amamos. Y estoy seguro que ustedes caminan en esa unidad, porque aman a su instituto, aman a su carrera, y aman a su facultad, y por ende, aman a la universidad.